No tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Tu alas de lanzarnos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Tu alas de lanzarnos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística aquí en la Insignia Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Recibimos a la peregrinación Sindicato de Supermercados, que bueno que se organizan para venir, expresar su amor, su cariño, a la Patrona de América. Pedimos en esta misa por ustedes, por sus familias, su trabajo, todas sus intenciones. También pedimos por aquellos difuntos, cuyos nombres están anotados en las listas en frente del altar. Y por todos los bienhechores de esta basílica. Mildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Señor, ten misericordia en nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia en nosotros, Señor, Señor, ten misericordia. Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos, Señor Dios, Creador del Universo, bajo cuya providencia se desarrolla el curso de la historia, muéstrate propicio a nuestras súplicas y concede a nuestro tiempo la tranquilidad de la paz, para que estemos siempre llenos de gozo alabando tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, surgió un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del Imperio de los Griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas, que convencieron a muchos, diciéndoles, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados, nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la Alianza Santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la Alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. alabamos, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores siento disgusto porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. 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 Ayúdame, Señor, Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante, lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alejandro Magno conquistó un imperio muy extenso, llevó la civilización helénica, o griega, a muchos lugares del mundo conocido. Él muere en Babilonia en el año 323 antes de Jesucristo. Y su imperio se lo dividen los generales que tenía. Y entonces uno de los descendientes de esos generales, Antíoco IV, que tenía su sede de gobierno en Siria, va a conquistar Egipto, que también estaba en poder de otra dinastía de los generales de Alejandro Magno. Y ya lo iba a hacer, pero los romanos no lo dejaron. Y al regresar de paso por Jerusalén, en el año 168 antes de Jesucristo, empieza una persecución terrible contra la religión judía, tratando de imponer el helenismo. Entonces, en el templo de Jerusalén, puso una estatua al dios Zeus, atacó a los que guardaban el sábado, o a los que seguían las normas de los alimentos que ellos tenían, los condenaban, los condenaban a muerte. Vemos cómo el libro de la ley, el libro de la alianza, era quemado públicamente. También hubo la apostasía de muchos judíos que quisieron asimilarse a la cultura griega. Y esto generó que fueran a los gimnasios, la práctica era que fueran desnudos, y entonces, como tenían la circuncisión, incluso hacían operaciones para aparentar que ya no lo habían hecho. En fin, fue una prueba muy dura. Y los que quisieron permanecer firmes a la ley, fueron al desierto, y ahí se unieron con Matadías y con sus hijos, los macabeos, que van a empezar una rebelión y que va a generar que haya una cierta independencia del reino de los asmoneos, que va a durar alrededor de un siglo. A lo largo de estos días, en el libro de los macabeos, vamos a ver muchos ejemplos de esa fidelidad a la alianza. Muchos que prefirieron morir antes que traicionar su religión. Y esto, para nosotros, nos debe dar, o debe de ser un ejemplo muy grande de luchar por mantenernos firmes a la fe, aunque muchas veces esté atacada y ensalcen a aquellos que se dedican a atacar a la iglesia, a atacar a la jerarquía, y se les llame expertos, cuando en realidad no lo son. Pero hay toda una propaganda orquestada en muchos sitios para buscar ese desprestigio a la iglesia. Nosotros debemos defenderla, ser orgullosos, estar orgullosos de ser católicos, y luchar por nuestra fe, sobre todo, dando testimonio de nuestra entrega a Dios. En el Evangelio vemos el ejemplo de este ciego que oye, seguramente había oído hablar de Jesús. Oye que está pasando por Jericó donde él habitaba. Y entonces grita Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. con esta frase estaba reconociendo que Jesús es el Mesías. El título hijo de David era un título mesiano. Y a pesar de que lo querían callar, él seguía gritando y más fuerte. No se atemorizó ante lo que decían los demás. y nuestro Señor lo ve y siente esa compasión, esa ternura y le dice que quieres que haga por ti. Y él dice Señor que vea nuestro Señor resalta la fe de este hombre. tu fe te ha curado vete en paz. Siempre que Jesús realizaba algún signo algún milagro pedía la fe y este hombre después de eso va a seguir a Jesucristo va a alabar a Dios proclamar lo que Jesús ha hecho por él y genera que muchas personas ante esta realidad también terminen alabando a Dios y uniéndose a él. Este hombre no tenía la luz de la vista la vista física no podía distinguir antes los colores las dimensiones los espacios etcétera pero si tenía esa luz que viene de la fe y eso genera una nueva vida no solamente para ese hombre sino para todos o para muchos de los que estaban alrededor de él lo que Jesús hace por él empieza un proceso de conversión para muchos nosotros también tenemos que pedirle al Señor que abra la vista esa vista espiritual que tanto necesitamos que nos ayude a descubrir su presencia en los diversos acontecimientos de nuestra vida que nos ayude también a comunicar lo que Dios ha hecho por nosotros que seguramente nuestro Señor ha hecho muchas cosas en nuestra vida y hay que darlas a conocer hay que comunicarlas porque eso puede ayudar también mucho la vida cristiana de los demás y sobre todo nunca alejarnos de Jesús creer en su amor creer en su poder creer en su misericordia como lo hizo este hombre que fue curado así sea así sea oremos los unos por los otros al Señor respondamos a cada petición diciendo te rogamos Señor por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta oremos por los paganos que no conocen a Dios que sean iluminados con la luz del evangelio oremos por los despreciados y torturados que se vean libres de sus sufrimientos oremos por nosotros que vivamos siempre en la gracia de Dios oremos para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría oremos por nuestros hermanos peregrinos del sindicato de supermercados oremos y pedimos por el descanso eterno de don carlos gonzález nova oremos damos la bienvenida a todos los ejecutivos familias abanderadas delegados y trabajadores de los supermercados que conforman nuestra sexagésima octava peregrinación anual organizada por el sindicato de supermercados representado por el secretario general macedonio walito garcía oremos escucha señor nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado por jesucristo nuestro señor amén que nos ofrecemos señor lo que nos dices tú que nos crecemos señor lo que nos dices tú los días que se han en corrupción las naciones las tardes frutas y cosas que ofrecemos señor lo que nos diste tú en el padre las manos de tu sacerdote el cáliz te ofrece por todos los hombres te ofrece señor lo que nos dices tú los cuerpos que ganan su barco trabajo las almas te luchan y esperan tu reino te ofrece señor lo que nos diste el mundo hace que sembraste en todos los hombres amor y esperanza que llenan la vida que ofrece el señor lo que nos dice el mundo por la cosa alegre que llena mi alma la angustia del hijo que busca su padre que ofrece el señor lo que nos diste en tu o haya no cosas op o o Amén. 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 Gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento aguardamos con firmísima esperanza, por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Señor Padre Santo, Santo, es el Señor, Dios del Universo. Señor Padre Santo, Dios del Universo. Señor Padre Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Norberto Rivera, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito a gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de tu apertura vacío. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 En piedad de nosotras Voltero del Dios Que quita el sermentado del mundo En piedad de nosotras Voltero del Dios Que quita el sermentado del mundo Voltero del Dios Voltero del Dios Voltero del Dios Voltero del Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor A la cena del Dios Viva el Padre Cielo, está verdadero fan del cielo Tu eres Señor el Padre Cielo, está verdadero fan del Señor Tú eres Señor el Padre Cielo, está verdadero fan del Señor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! Oremos Concedenos Los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!